Para utilizar Skype, primeramente tenemos que ejecutar Skype y posteriormente ver algunas partes correspondientes para su aplicación. En este caso tenemos los chat, llamadas, contactos, notificaciones. Aquí en esta parte puedes buscar tus grupos, tus mensajes, tus contactos. Tenemos a los contactos o los chats ya recientes. En este caso vamos a crear un ejemplo. Señalo primeramente a la persona que deseo llamarle o tener el contacto. Tenemos herramientas como videollamada, una llamada de audio o también para agregar o crear un grupo. Y tenemos herramientas también para agregar archivos, comúnmente como lo hacemos a través de un correo electrónico, del messenger, del whatsapp, que funcionan algo similar. Enviar un contacto a este chat. Grabar un mensaje de voz. Otras herramientas como la ubicación. Un mensaje en video. En el caso que la persona no se encuentre y se desee enviar un mensaje en video, se puede hacer programar una llamada. Entre más aplicaciones. Ahora voy a lo que viene siendo un grupo. En este caso se tiene ya un grupo, el cual se llevó a cabo ya una videoconferencia. Como ustedes visualizan, se encuentra un video, por lo que se grabó en su momento. Y queda aproximadamente 30 días disponibles para tener acceso al video. En estos momentos voy a realizar una llamada de audio o video, como ustedes deseen. Se está realizando esa llamada en estos momentos. Se escucha el sonido. En el caso que se desee tener la llamada en video, se presiona o se activa la cámara. Y vamos a esperar que la otra persona nos conteste, para poder conversar con la persona. Sí, hola Saúl, ¿qué tal? ¿Qué tal doctor? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, aquí haciendo una prueba con Skype. Excelente, excelente. Bien, para grabar video en un grupo, se tiene la herramienta, dice iniciar grabación. En este caso lo voy a hacer en estos momentos. En la parte superior dice iniciando grabación. En este caso se inicia a realizar la grabación. Se tiene una hora para, en su momento, poder grabar. Y todo lo que se escuche y se vea dentro de lo que viene siendo Skype se va a grabar. Ahora, si deseo compartir la pantalla, lo voy a hacer. En esta parte dice compartir pantalla. Vamos en estos momentos a compartir pantalla. Y la otra persona o las personas que están en el grupo podrán visualizar la pantalla que en estos momentos el que transmite la señal va a estar visualizando. En este caso, lo que estoy en estos momentos visualizando lo estaría viendo la otra persona. En el momento que uno desee parar lo que viene siendo compartir pantalla, en este caso, aquí no le presioné comenzar a compartir. Lo voy a hacer en estos momentos. Ahora sí, la otra persona está visualizando la pantalla. Así como lo están visualizando en estos momentos. Doctor, ¿está viendo mi pantalla? Sí, incorrecto, Saúl Teco. Quiero comentar que lo estoy haciendo ahorita mediante mi teléfono. Muy bien. Porque si algunos no tienen su laptop por ahí, pues con mi teléfono lo pueden hacer. De hecho, lo estoy haciendo yo así, en este momento. Lo estoy viendo muy bien tu pantalla. Bien, comentando con los alumnos, mencionarles que lo pueden hacer tanto con su dispositivo móvil como la PC. En este caso, para no alargar el video, lo que vamos a hacer en estos momentos, aquí dice opciones de pantalla compartida. Podemos ya quitar lo que viene siendo compartir pantalla o en su momento también que se visualice el video. Bien, vamos en estos momentos a quitar la grabación para que ustedes en su momento visualicen que efectivamente se ha grabado lo que es el video. Ustedes ya visualizan en esta parte que el video ya está grabado, que estoy haciendo en estos momentos una simulación. Como al inicio les mencioné que ya estaba un video. Si dejo de grabar en estos momentos, lógicamente que no van a escuchar y visualizar lo que posiblemente yo mencione. Y el video queda grabado para que ustedes en su momento puedan consultar lo que se visualizó en pantalla. Bien, voy rápidamente a la sección de chat. Aquí pueden escribir ustedes el mensaje, compartir los archivos que se deseen. También utilizar las herramientas que ya hace un momento se mencionaron. Y entre esto, si ustedes gustan sacarle máximo provecho a esta aplicación, lo pueden hacer. Se puede tomar hasta una fotografía. Aquí lo estoy presionando. O en su momento también pueden comunicarse con otras personas de otro idioma. Esta aplicación te ayudará a traducir. Si yo estoy hablando en español y me está escuchando una persona japonesa, la persona va a estar escuchando en japonés. Y a su vez, yo voy a estar escuchando en español. Espero que este video les sirva como apoyo para su aprendizaje, su conferencia en su momento. Muchas gracias.